Oye, Baki, sigo sin entenderlo. Es decir, a ver si me explico. Entiendo que cualquier chico soñaría con ser el más fuerte del mundo. ¡Unos hombres extraordinarios se reunirán en Tokio! ¡Anda, calla, abuelo! ¿A quién le importan las normas? ¡Quiero conocer la derrota! ¡Me ponéis demasiado fácil ganar! ¡Ya tienes suficiente! ¡Para conocer la derrota! ¡No hemos acabado! ¡Un despojo como tú no se merece vivir! ¡Mátalo, Baki! ¡Has cometido un error fatal al venir aquí! ¡Baki! Gracias por ver el video.